Por su lucha contra la deforestación en la Amazonía, el Fondo Verde del Clima aprobó para Colombia 28 millones de dólares para financiar el proyecto RedMás Colombia 2015-2016, que busca combatir la deforestación en el bioma amazónico y que sea implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en estrecha coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y con las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía colombiana. El financiamiento aprobado por el Fondo Verde del Clima se realizó bajo el esquema de pago por resultados. Esto significa que el dinero fue otorgado al país por los logros obtenidos en la reducción de la deforestación en el bioma amazónico durante 2015 y 2016. Este proyecto se presenta como una solución basada en la naturaleza que busca ratificar el papel de las comunidades y los bosques en la reversión de las consecuencias del cambio climático y apoyar la implementación de la Estrategia Nacional RedMás Bosques-Territorios de Vida y complementando el programa Visión Amazonía. Pago por resultados RedMás Colombia 2015-2016 tiene tres líneas principales de trabajo. Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales para el monitoreo y control de bosques. Manejo forestal sostenible de zonas forestales que contribuyen al cierre de la frontera agrícola y el fortalecimiento de la gobernanza territorial y las capacidades de los pueblos indígenas para la ordenación y conservación de los bosques. Las actividades propuestas en este proyecto contribuirán al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y a los compromisos adquiridos por el Gobierno como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre la Diversidad Biológica y juega un papel fundamental en el logro de las metas establecidas en la contribución nacionalmente determinada del país. Sabemos que en Colombia los bosques son territorios de vida, por ello todos debemos aunar esfuerzos para preservarlos y con ello nuestro futuro.